¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora tenemos Yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos ¡No! 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 ¡No!